¿Cuál es el éxito de López Obrador? Pues la manera en que comunica. A ver, es un experto en el tema de comunicación, es un experto en las cajas chinas, claro. Y también un gran éxito el presidente es que trabaja. Sí, trabaja, claro, todos los días, pero no está dando resultados. Sí, una narrativa de lo que estaba pasando, está mal México, claro. Y él supo jugar con eso. Pero a ver, ¿en dónde está el que es muy fácil gobernar? Ya se dio cuenta que no. Mira, yo en lo personal, y me gustaría mucho que saliera este video, ¿estamos para apoyar al presidente? Sí. Porque si le va bien al presidente, le va a ir bien a México. Pero también tenemos que decir lo que no está bien hecho. Yo, por ejemplo, veía un funcionario de la 4T, que estaba muy orgulloso porque decía que los mexicanos somos de los que más trabajamos. ¿Cómo? Somos los que más trabajamos, pero de los que menos ganamos. En Europa trabajan menos y ganan más. Un alemán trabaja mucho menos que un cubano y gana 10 veces más. Y su nivel de vida es 100 veces más alto. ¿Por qué? Pues porque le pagan bien. Porque hay desarrollo. Porque hay empleos bien pagados. Es muy sencillo. Si una empresa tiene más ingresos, puede pagar mejor. No estamos inventando el hilo negro. Pero es muy orgulloso. Vean, somos de los países que... Es no entender lo que pasa. Yo, esta francesita que tiene el gobierno federal de primero los pobres, no, ¿por qué? Yo no quiero pobres en mi país. Yo quiero ricos en mi país. Yo quiero una clase media que necesitamos. Los grandes países no son países que todos son ricos, no. Sí, obviamente hay unas fortunas muy grandes, pero es una clase media, muy amplia, en donde viven muy bien. Eso es lo que necesitamos en México. No necesitamos darle 2 mil, 3 mil pesos en un programa social a nuestros jóvenes. No. Necesitamos forjar a nuestros chavos para que le echen para adelante. Eso es lo que necesitamos. Porque en todo el mundo hay empleados y empresarios. Nada más es el nivel que se le pague a un empleado. Estados Unidos es el país que más empleados hay en el mundo. Pero ganan bien, ganan muy bien. Que volvemos a lo mismo en la clase media, que es lo que necesitamos en México. Este dato que dio hace algunos meses, que con un par de zapatos estabas bien. No, señor. Yo no quiero un joven que le digas, ten un par de tenis. Póntelos ya. No, yo quiero un joven que pueda decir, tengo para escoger 10 pares de tenis, que sus papás se lo pudieron dar. Todos los jóvenes tienen que tener sueños, de ser mejores, de tener más. Claro que tenemos que ser aspiracionales. ¿Por qué? Porque tenemos que ver hacia arriba. Tenemos que hacer un país que tenga aspiraciones hacia arriba, no aspiraciones hacia abajo. Una cosa es estar orgulloso de tu país. Claro. Y que seas mexicano. Y que nuestra cultura esté dentro de cada uno de los mexicanos. Y que en donde veas una bandera mexicana, sea un orgullo. Sí, pero no puedes ir en contra de la globalización. Porque si no, el mismo ritmo de la vida, de la humanidad, de la globalización nos va a dejar atrás. Ese es un problema. Estamos hablando que es un tema de destrucción. Quien destruir todo lo que era hacia atrás. Para ellos imponer un nuevo régimen. Yo recuerdo como decía, vamos a crecer al 6, 7 por ciento. Es muy sencillo. ¿Y qué pasó? Cero crecimiento. Ahí están los números de los pobres. Los pobres. O sea, ahora querían medir en felicidad. ¿No? ¿Cómo? Los otros países ya van hacia arriba. Fueron responsables. Volvemos a lo mismo. Estas cajas chinas y estas cortinas de humo. Y agarra un tema y agarra otro tema. Y comunica muy bien. Pero no puedes estar siempre así. Ya va a ser su cuarto año. ¿Y qué le va a decir a la gente? Es que otra vez. No. A ver, yo es lo que digo. Cualquier político tiene sus 20 minutos de estar solo. Cuando te estás bañando. Ahí estás tú solo. Tú mismo no te puedes autoengañar. Y sabes lo que pasa. Que hay reclamos. Que lo traes aquí. Sabes que las cosas no están bien. Hacia afuera puede ser un personaje. Pero cuando estás solo, no hay manera que te engañes. Tú solo. A lo mejor una o dos veces. Uno diario. Ahora hay gente que también son muy necios. A ver, que se vista mal. Yo sí creo que debe de haber un respeto como primer mandatario. Donde debe de lucir bien. Yo no estoy diciendo que siempre estés en traje. No, no, no. Pero de acuerdo a cuál situación. Si tú revisas cualquier primer mandatario. Incluso de los países de izquierda. Se visten bien. Los zapatos. Disculpame. Tienen que estar bien boleados. Traer unos zapatos bien boleados. No te dice si tiene mucho dinero o no tiene dinero. Te dice la clase de persona que es. Eso es un hecho. Imagínate tú a un tipo que es un delincuente. Y que le digas. Te voy a dar un abrazo. Te voy a ir a acusar con tu mamá. Pues se ríe. Si tú le dices a un europeo lo que pasa en México, no te la cree. Cree que es una película de ficción, de horror. Oye, fíjate que encontraron en Veracruz 70 cuerpos. Va a creer que estás jugando. No puede pasar eso en México. Tenemos que sacar adelante la seguridad en México. Todos juntos. Y le tenemos que invertir. Porque no son abrazos, ¿eh? Eso hay que dejar muy claro. El delincuente es delincuente. El delincuente no le vas a decir. Te voy a abrazar. Te voy a decir a tu mamá. Los delincuentes son cabrones. Esa es la realidad. No podemos dejar nuestro México en manos de los delincuentes. Porque nos vamos a arrepentir generaciones. Mira, yo recuerdo un López Obrador en la oposición. Que muchas veces dijo que los militares se regresaban a los corteles. Y ahora son constructores. Y ahora manejan pipas. Ahora manejan el gas, el bienestar. Para eso no es el ejército. El ejército es para cuidar a un país. Para cuidar a los ciudadanos. Mira, él pudo haber hecho mucho por México. Y te voy a dar un ejemplo para que toda la gente que nos está viendo nada más lo reflexione. ¿Qué hubiera pasado si él le hubiera dicho? Señores, yo no estoy de acuerdo en ese aeropuerto. Pero, empresarios, tómenlo. El gobierno ya no va a ponerlo. Entonces, de ahí ya nos hubiéramos ahorrado miles y miles y miles de millones que tuvimos que pagar para indemnizar. Señores empresarios, ahí está el aeropuerto. Terminen. El aeropuerto ya estuviera terminado. Era un gran proyecto. Ah, no. Para llegar, destruir, pagar miles y miles de millones de pesos. Nada más para indemnizar la obra. Más lo que nos está costando el otro. ¿Sabes en dónde estaría ahorita, presidente número uno del mundo? Y yo te vuelvo a repetir. No puedes mentir siempre. La mentira se cae, tarde o temprano. Y es lo que va a pasar con Morena. La gente va a cambiar. Porque la gente ya les dio el tiempo. Es decir, tú decías que iba a pasar esto. No ha pasado. Entonces, mira. Aquí tenemos como posición que trabajar en conjunto para salir adelante. Nosotros tenemos que tener nuestra propia agenda y decirle a la gente qué es lo que hace la oposición en beneficio de ellos. No en contra del presidente. Independientemente de cada partido, le tenemos que decir a la ciudadanía qué estamos haciendo para que tengan mejor vida, para que salgan adelante. Eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar para tener un mejor México. Para que México sea el número uno. Para que los chavos tengan oportunidades. Generar riqueza. Necesitamos pensar en grande. Necesitamos pensar arriba. Eso es lo que necesita México.